Hola, les habla Alfredo Jacomino. Bienvenidos a este informativo de Radio Televisión Martín. El combatiente anticastrista Eugenio Rolando Martínez, más conocido como Musculito, falleció este sábado en la tarde en la ciudad de Miami a los 98 años de edad. Luis Guardia resume en el siguiente informe especial la vida de este hombre dedicada a la lucha por la libertad de su patria. Ventura. Le había dicho a mi padre que me sacara de allí porque si no me iban a matar. Lo amenazó a sí mismo. Así justifica Eugenio Rolando Martínez su primera salida de la patria durante la época de Fulgencio Batista. Y a pocos meses de su regreso tras el triunfo de la Revolución Cubana, tiene que volver al exilio y se incorpora de inmediato a la lucha anticastrista. Conseguimos un barco bueno que lo compramos, nos ayudó los baboons. Infiltramos a mucha gente, infiltramos a los cadres todos. Los cadres son aquellos hombres que preparaban aquí en los campamentos para infiltrarlos después para que ayudaran a la invasión cuando fuera a llegar. Pues ya estos hombres que estaban bien preparados romperían puentes, facilitarían, vamos, la llegada de la famosa invasión. Rolando, a quienes sus compañeros de lucha le han llamado musculito, ingresó clandestinamente más de 200 veces a territorio cubano. Empezamos a ir por la Recoce Canazí, que era un lugar más cerca que teníamos nosotros de Cuba. Vamos, y así nos fuimos determinando y ya salimos, vamos, con mucha efectividad. Y estuvimos allí en Arcos de Canazí mucho tiempo navegando hasta que se descubrió aquello. Cercano al poblado de Arcos de Canazí, próximo a la costa norte en la provincia de Matanzas, se estableció un punto de desembarco, bautizado como Punto Fundora. La función principal de Rolando era dejar a parte de las tropas que se incorporarían a la lucha clandestina. Rolando Martínez alcanza su notoriedad durante el escándalo Watergate. Formó parte del selecto grupo de cinco hombres que logra penetrar las oficinas del Comité Nacional Demócrata en el complejo de edificios Watergate en la capital estadounidense. Martínez es apresado en junio de 1972, se declara culpable y es condenado a 40 años de prisión, de los cuales cumplió 15 meses. Rolando lleva a cabo entonces una de las misiones más arriesgadas de las que ha realizado, penetrar en suelo cubano a la inteligencia castrista. Martínez relata que el coronel Antonio de la Guardia Fon lo llevó por vía marítima de Jamaica a Cuba. La inteligencia del régimen estaba convencida que lo había captado, pero Rolando regresa a Miami y brinda valiosa información a los servicios de inteligencia estadounidenses. Y en 1983, el presidente Ronald Reagan le concede el perdón presidencial por su implicación en el caso Watergate. Yo nunca creí que estuve preparado para nada de esto, pero llegó el momento de hacerlo y lo hice. Rolando Martínez, musculito, uno de los más tenaces y consecuentes luchadores por la libertad de su patria. En Rusia, miles de manifestantes fueron detenidos por la policía este fin de semana en medio de numerosas protestas a lo largo de todo el país para pedir que sea liberado el opositor Alexei Navalny. La policía rusa detuvo el domingo a más de 4.400 personas y bloqueó el centro de Moscú en una nueva jornada de manifestaciones en todo el país que reclaman la liberación del opositor Alexei Navalny. Entre los detenidos está la esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, que fue arrestada cuando se dirigía a la manifestación, y también unos 82 periodistas. Las autoridades habían advertido que los manifestantes podrían ser procesados por disturbios masivos si las marchas degeneraban en violencia. Lo que estoy viendo ahora es una especie de reacción inadecuada. La gente estaba saliendo pacíficamente, no estaban haciendo nada ilegal. Ahora hay intimidación, pero como ves, nadie tiene miedo. Miles de personas desoyeron las advertencias del gobierno y salieron a las calles de varias ciudades rusas. Quiero vivir en un país libre. Fui a la manifestación porque no está prohibido por la ley. Quiero defender mis derechos y los derechos de los habitantes de Rusia. Estas movilizaciones ocurren tras las protestas del fin de semana pasado, que se saldaron con más de 4.000 detenciones y la apertura de unos 20 procedimientos penales. Las protestas también están alimentadas por la difusión de una investigación del opositor, que acusa al presidente Vladimir Putin de beneficiarse de un opulento palacio, valorado en unos 1.200 millones de dólares a orillas del Mar Negro. En Twitter, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, criticó la represión de las manifestaciones mediante el uso persistente de tácticas brutales e instó a liberar a quienes fueron detenidos, entre ellos Alexei Navalny. El Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores denunció estas acusaciones como una injerencia grosera en los asuntos internos de Rusia. Navalny, un activista anticorrupción y enemigo del Kremlin de 44 años, volvió a Rusia hace dos semanas tras meses de convalescencia en Alemania, por un presunto envenenamiento del que responsabiliza a Putin y a los servicios de seguridad rusos. El opositor es objeto de múltiples procedimientos judiciales y fue detenido a su regreso a Rusia. ¡Gracias!